Y anoche estaba con la baby chingando, y mi mujer me estaba llamando Y yo me salí del cuarto corriendo, y dejé a la baby enrolando Le contesté y le dije, mera dime baby, estoy en la cámara dando con Jopi Pero me salí del balcón de la casa, y la baby me testió, que carajo que te pasa Hey, yo te enamoré mintiendo, yo, yo también le hago mintiendo Baby, yo te la puedo seguir, tú tienes un hueco encima de mí Porque rico lo hicimos a 6-9, pero yo nunca te sigo en las redes En la parte de nosotros nunca se puede, pero tú me dices que así no se puede Baby, tú estás bien y tú no te llueve, chingando encima de los kilos de nieve Pero tú me dices que así no se puede, baby Baby, tú estás bien y tú no te llueve, chingando encima de los kilos de nieve Pero tú me dices que así no se puede, baby Yo no sé por qué carajo tú me estás peleando Yo te pillo un beso con otro cabrón hablando Y cuando carajo tú me has visto a mí reclamándote Si no te gusta el calentón me estás quemando No te dices que ya enroga, no me en tu pelea hasta el sol Yo quiero romperte todo, pero la cura me enfermera y mi droga Mami, tú me tienes loco Yo te enamoré mi pierdo, yo, yo también le hago mi pierdo Baby, yo te la puedo seguir Y tú tienes un guayamo encima de mí O qué rico hicimos los seis nueve Pero yo nunca te sigo en las redes El amor de nosotros nunca se puede Pero tú me dices que así no se puede Yo no estoy llorando y tú mojándote y seguimos focicando Y tú viviéndote y los demonios están libriendo Y yo rompiéndote, entro así como un demonio Y yo conseguiéndote y tus piernas están temblando Y yo comiéndote y lociéndote y mojándote Y yo odiéndote y luego sigues apretando Y descontrolándote y tú vengas rebotando Y yo devolándote Baby, tú te vienes y tú todito te llueve Chingando encima de los kilos de nieve Pero tú me dices que así no se puede Baby, baby, tú te vienes y tú todito te llueve Chingando encima de los kilos de nieve Pero tú me dices que así no se puede Baby, baby Yo te enamoré mintiendo Yo, yo también le hago infierno Baby, yo te amo ese gris Tú tienes un oigamo encima de mí Porque rico esísimo hace nueve Pero yo nunca te sigo en las redes El amor de nosotros nunca se puede Pero tú me dices que así no se puede Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Pero tú me dices que así no se puede Yo también le hago infierno Pero tú me dices que así no se puede Yo también le hago infierno Yo también le hago infierno Aoingo! Yo también le hago infierno